Y está jugando Bueno, pues eso, esto está para establecer Y le encanta Voy a dar la luz para que se vea mejor Pues eso, para establecer Están las dos Establecer una cibuto nuevo O recuperar el cuadro de la cibuto Sí, ya lo han destrozado prácticamente Ya lo han destrozado prácticamente Joder, mira, te lo voy a enseñar Están las dos jugando con ella además Sí, sí, les ha encantado Que era la novedad, sí, les ha encantado para reventarlo Pero, pero total Pero mira, qué mal sangre han hecho Pero vamos Que les ha adorado dos telediarios O sea, ¿os habéis quedado a gusto? ¿Os habéis quedado a gusto? Sí, sí, mira Para que lo veas como está Madre mía, qué destrozo Qué goce Bueno, pues eso Venga, siempre vamos ya Con eso establecemos un atributo Para vosotros Me he de reventar Para echaros a gusto